Una hora más tarde Ya no hagas eso, esa es mi cama Por favor dile a todos que saquen a este niño por favor Porque está arruinando Hay que estar arruinando mi cama No me digan nada porque yo no quiero colectar esos anillos Y menos de ahí No yo voy Ok, el día de hoy vamos a luchar a este robot No, 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 no Voy a enseñarles mi voz favorito ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? Ahí está, ahí está, ahí déjalo ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? ¿Cuál que es el Minster o modo Hard Mode? a mi hermano ya te están cansando sujetas de su gente que esto ya casi termina agárrate muy agarreté muy bien y sujeta muy bien todo de dejar que vamos a grabar otro vídeo de base de un multiplicador de sonic si sujetas muy bien me moví un poquito no importa eso no no importa final si es el final tengo cuidado tengo cuidado porque no me dice nada que hacer yo sí sé yo sí sé todo porque soy el tubi más fuerte y más ahora si te mueres en el mare Espera un momento, miren chicos, ese se está flotando. Boom. Bien, Juan. Yo hace mucho, he jugado este juego. Ay, no, ya casi están dentro al final. En serio, usted no me da ningún daño, todo se quiera ir como... Y todavía no pasa. Ok, y ese es donde va a morir. Digo, donde se va a ir a su casa. Que dice su fin. Ajá, su fin. Y ya, después va a su fin. Gracias Leo por todo. Entonces sí, a ver. Yes. Ok, sí. Te ayudé. Sí, si gustaron este video, ponle like a esto porque este está bien bueno. Bueno, me gustó el voz hecho. Si le gustaron este video, ponle like y después voy a poner otro video de Leo. Leo, Leonel, otro video de Sonic. No sé cuál es el va a ser, pero bueno. Si le gustaron, ponle like aquí o algo. No sé, gracias por ver esto y tenemos la próxima. Chao. Amén. Amén.